¿Cómo se define Fox? ¿Ahora sí? ¿No lo digo yo? Por cierto, de su pensión, ¿cómo va, don Misante? Batallando para sobrevivir económicamente, sí me ha costado trabajo. La pérdida de la pensión, la pérdida de los apoyos de talento y de recurso humano y la pérdida de los seguros, el seguro de gastos médicos mayores, entonces andan sobre 100 mil pesos mensuales a mi edad, el seguro de gastos médicos mayores, yo ahora tengo que pagarlo yo. Y la gente dirá, pues qué bueno que lo pague usted, pues no es así. Los presidentes deben de tener tranquilidad, los expresidentes igual. Sucede en todo el mundo, no hay que mandarlos a la hoguera porque luego se portan mal. ¿Ese derecho entonces debe ser restituido después del 2024? Sin duda, sin duda, igual que la libertad en la cuestión de sueldos y salarios o la competitividad en los sueldos y salarios. ¿Deberá entonces Amno recibir esa pensión? Ese cuate no necesita, si él dice que vive sin nada, entonces la pensión ya la tiene, ya se hizo justicia a sí mismo. ¿Será su rancho? Yo creo que sí, va a ser tal la derrota tan inesperada para él que le rompe todos los planes que pudo haber tenido de continuidad. ¿Y en este caso el próximo presidente o presidenta deberá investigar a Amno para legitimizarse? Seguro, seguro. Y debe ser un golpe inmediato y rápido, no solo él, los otros ratas que andan ahí. Por violaciones no solo de robar dinero, por violaciones flagrantes a la Constitución. Usted que ha estado en el mismo lugar, don Vicente, ¿los generales le ordenaban qué hacer? Otra pregunta súper interesante. No son los generales y habría que conocer cuáles andan del lado del que está ahí con un montón de medallas y un montón probablemente de dinero porque lo han maiciado más que a nadie. ¿Debe ser investigado entonces los altos mandos por enriquecimiento iluso y actos de corrupción? Sin duda, sin duda. En fin, ¿sobreviviremos a la cuarta transformación? Sí, con un país marchito, destruido, una apatía de la gente por la política, por el gobierno. Hay que reconstruir un futuro alegre, un futuro optimista, un futuro real que este país puede tener, debe tener y alguien se lo tiene que traer. ¿Usted sobrevivirá? Yo pues espero que pasar de los 100. ¿Cómo debemos despedirlo? Con un beso y un abrazo. Este, ¿cómo me tienes que despedir del programa? Ojalá con buena información para la gente. De la vida, repito, me queda un tramo que recorrer. Espero largo. La advertencia para el país. Ojalá y Xochitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. A ver, repite su último. Eso está interesante. Es que eso es el meollo del asunto. Eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Ahí está. INE, IFE, ya me di por notificado. No voy a decirlo yo. Bueno, ahora lo vas a decir tú.